¡Ole! ¡Qué guapa eres! Eres hermosa, tía Lo que... eres musosa, ¿sabes? Estás ahí como tú podrías la nota, ¿sabes? Anda por los barrios, se vende por algo Por bienes, por coca, por coche y por llanta Esto va pa' ti Pasta, rayas, es su condición La traga por dos euros, la regulan por medio Pasta, rayas, es su condición Vicio es el negocio, ella tiene ambición Pasta, rayas, es su condición La traga por dos euros, la regulan por medio Pasta, rayas, es su condición Vicio es el negocio, ella tiene ambición Putas que se complican, maquillajes se aplican Pa' ponerse bonita, se pierden en órbita Si te la chupa vomita, es la típica Niña creída, que va de frígida Como pull esta partida, como pizza familiar compartida Podría verla con lepa en su cara pegada y secada La llamaron la cuchillera Sables afilaba A base de mamadas, la viñata de leche conservaba Ella no se amaba, por estar en la plaza Cualquier pija pajeaba Me jala loco, ya sabe cuidarse de sí misma si está Se cree reina como Sofía y es puta o cual gallina Niña de chiquilla, la chupaba por una chustilla Que hizo más ilisa, le salieron tetillas Y con quince se vende por líneas Rectas, te ponen la verga recta, te vuelan la cartera No es selecta, drogas o monedas Sola se presta, ni se queja ni protesta Y lo oportuno como la secreta Cita no concreta, dan solo pases, hazla coqueta Con esas no hay de esas, ya no quedan No, quedan con tu mejor colega Y luego se les abre de piernas Mientras pueda seguirá y sale la loca Luego dirá Cariño me sentía sola, encontré cariño en su polla Hostia, el amor es ciego, de los ojos quiere de la venda Que tu hijo saldrá con la cara de alguno de tus colegas Es por pasta, rayas, es su condición El puto boludo, BCN Pasta, rayas, es su condición La traga por dos euros, la regulan por medio Pasta, rayas, es su condición Vicio es el negocio, ella tiene ambición Pasta, rayas, es su condición La traga por dos euros, la regulan por medio Pasta, rayas, es su condición Vicio es el negocio, ella tiene ambición Que niña no escuchó el rollo ese de yo te quiero Te soy sincero, tan solo quiero follarte, chiquilla el agujero Vete y saca, solo eso te prometo Tu novio, ¿qué es eso? Antes muerto, si ni yo me entiendo La vida me diseñó, cuando llegues a casa estásme perdida Por favor tía, come el GPS si de mí no te fías Tus amigas me han visto las avenidas roneando con crías Putas crías que van de lista y tu vida es el diario de Patricia Algunos solos buscan un chocho como apoyo Paso de falsos diálogos, tío, que mi mente sacarán gallos No me rayo si no pollo, una novia o un psicólogo Me la hago solo, una paja a lo loco y ya no hay congo Bongo hasta ahora, todos queremos disfrutar Un suparo en mi cabeza, perra, acabaré en el hospital El sueño de una niñata es estrenar el toughback Muchos bandejos de esto, me la venden el chocho Se me ponen rastas, así las gastas Maquillaje o una máscara Pareces una rata al splinter si no te pintas la cara Niña, ¿por qué me hiciste que esto no es el lago de los cines? Así lo quisiste, que ahora congelada Como el Walt Disney, mentiste, viste, que no soy yo el que tiene un griller Ni del Space Tic, ahora sí que es triste que ya te arrepentiste Qué rabiada que seas así, vayas de santa Tienes más puta que la cae por la noche en el campo del Barça Basta, rayas, es su condición La traga por dos euros, regulan por medio Basta, rayas, es su condición Vicio es el negocio, ella tiene ambición Basta, rayas, es su condición La traga por dos euros, regulan por medio Basta, rayas, es su condición Vicio es el negocio, ella tiene ambición Y eso es todo, sí, yo soy el puto boludo, sí Representando la SPH Squad, sí Así lo hacemos en Palma La Alianza, el puto Paco Ahí haciendo los gordos, ¿sabes? El Tama está a mi lado Representando y toda la peña gorda de Palma BCN, Badal La Libereta, el Shaul, el Hussein y toda la peña OPP nunca muere, cabrones ¿Entendéis? Muchos toyacos imitando por ahí Esto es rap, esto es pa' ti, niña Esto es de prima, ¿sabes? A chuparla, tío ¡Qué increíble!